Miren lo que pasó en Mercá, Zaragoza. Desde las 5 de la mañana se estaban protestando con banderas de España. Vamos a verlo. Pues ahí lo vimos en Zaragoza, como la gente iba a bloquear Mercá, Zaragoza. Y vamos a ver testimonios de Castilla-La Mancha, de lo que está diciendo la gente del campo. En Castilla-La Mancha. Han pasado 4 años y nos estamos... Es que nos han mucho más jodido, mucho más. Y al final lo único que el agricultor que va a poder hacer es quedarse en casa. Al verano, a la hora de salir a cosechar, te prohíben que salgas con el tractor. Tienes que pedir permisos para salir. La burocracia, los precios, las asociaciones, hasta que no le da el trillo en los talones, no se mueve. Parece ser que los tenemos que mover ya nosotros. Y así vamos, y cada vez a peor. Los consumidores... Te parece que también es una lucha, una guerra donde se tenían que unir las asociaciones de consumidores. La OCU, la FACUA. Porque hay márgenes para que el agricultor cobre un poco más. El ganadero, el pescador, el transportista. El consumidor pague bastante menos y al intermediario todavía le quedan márgenes para ganar. No tanto. Pero sí puede seguir ganando mucho como está ganando. Pues ahí yo creo que más claro el agua. Creo que puede ganar más el agricultor. Y ese intermediario que se lleva casi todo el dinero puede ganar un poquito menos. Pero vamos a seguir con declaraciones de los agricultores, en este caso en Castilla y León. Llevamos dos años de cosechas ínfimas, por debajo de costes. Esto es inasumible ya. Se acabó, no llegamos. Vamos a continuar las movilizaciones. No se van a confirmar. Pero esto va a continuar hasta que los señores dirigentes, que están aquí todos, en la Junta de Castilla y León, se sientan a hablar con nosotros. Y que se lo transmitan a sus dirigentes en el gobierno de España. Si se ponen multas, se pagarán las multas. No hay ningún problema. Estamos cansados de multas. O sea, harta multa es la PAC, en la cual no nos dejan producir, porque nosotros queremos ser la mayor de las multas. Tengamos un poco de lógica en este país, en este país y en el mundo en general, en Europa. Que parece mentira que estos señores que están aquí, que están aquí, que muchos de ellos no saben ni lo que es una espiga de trigo ni de cebada, estén mandando. Pues efectivamente. Es que no han estado en el campo nunca y encima tampoco han estado dirigiendo nada y están proponiendo medidas para destruir el campo. Pero yo quiero ver un vídeo como Marlaska directamente ordena a la policía reprimir las protestas de los agricultores en toda España. Veanlo ustedes. Pues es que Marlaska todavía no sabe que los tractores es para estar por el campo. Si bloquea la carretera, lo bordean por el campo y punto, señor Vera. Lo que ocurre es que, claro, estas manifestaciones de hoy han sido espontáneas, por tanto no habían pedido autorización para manifestarse. ¿Por qué? Pues porque se ha producido una cosa que es muy lamentable, que es que las organizaciones agrarias, como ocurre también en el caso de los sindicatos de clase, han sido absolutamente sobrepasadas, porque no han estado donde tenían que estar defendiendo los intereses de la gente. Algunos dicen que porque están muy bien subvencionados o apesebrados, etcétera, etcétera. Y es una, un poco, da mucha pena que al final le haya tenido que ser la gente, los agricultores, los que salgan efectivamente sin pedir en muchos casos autorización. Pero, bueno, pues han salido porque no tienen más remedio, porque lo están diciendo con mucha claridad esto que estamos viendo. Es que no les da para comer, ni para trabajar, ni para nada. Bueno, y luego se están produciendo una serie de cosas, por ejemplo, hay gente que dice, nos están incentivando, esto lo vi en un reportaje muy interesante, no me acuerdo con qué periódico, en Málaga, y le están incentivando para que arranquen olivos, algunos centenarios, etcétera, etcétera, para, porque lo que se está incentivando es que en esos territorios, en esas parcelas, se pongan paneles solares. ¿Y eso por qué? Porque es mucho, da mucho más rendimiento. Dice, si yo tengo una explotación de no sé qué y no me da nada, porque no me da para comer, y sin embargo me van a dar un rendimiento porque voy a poner paneles solares o molinos de viento, lo que sea, pues entonces, pues paneles solares. Es que los olivos son muy contaminantes, como las vacas, porque esta política econecia de Bruselas, al final, nos hace arrancar árboles para poner cosas sintéticas. Pero si en cualquier caso, yo no estaría, yo no estoy en contra de los paneles solares, me parece muy bien que los pongan, pero no los ponga usted donde hay cultivos que están produciendo. ¿Ustedes las azoteas de las ciudades? Claro, las azoteas de las ciudades, los tejados, no sé dónde, si quiere, en terrenos secanos que no producen absolutamente nada. No sé, pero no desde luego en zonas de cultivo productivas, porque al final nos estamos cargando a más a más, nos estamos cargando todavía más el campo, con el resultado, que es evidente, de que todo va a ser más caro, porque si hay menos producción, todo va a ser mucho más caro. Si está en menos manos, si hay un oligopolio, un monopolio, un trast, pues lógicamente los precios los reguló contra llamadas. Hay muchas más cosas que están produciendo. Ustedes no nos hemos dado cuenta de que ahora ya compras, a lo mejor, ¿qué te digo yo? No sé, una mandarina, un pomelo, una naranja, y no tienen pipas. Hay muchos que no tienen ninguna pipa. Por eso son cultivos transgénicos que están organizados de esa manera, que antes nos decían que eran transgénicos, ya no se dice nada. Ya directamente te lo comes y se acabó. Pero está así organizado, ¿para qué? Para garantizar el monopolio. Si tú no tienes las semillas, pues no puedes plantar, no puedes producir, y por tanto al final eso se queda en un monopolio de los que tengan la capacidad de tener esas semillas. En fin, es todo perfectamente organizado. Un dato que yo creo que a nuestra audiencia le va a interesar mucho. El vaticinador de pandemias, Bill Gates, en los últimos 20 años se ha quedado con las mejores tierras de cultivo de los Estados Unidos de América. Luego, ahí hay negocio. Porque este señor, que yo sepa, aunque vaya de filántropo, lo que hace es comerciar, vender y ganar pasta. Entonces, ¿es negocio para quién? Para estos grandes oligarcas. ¿A costa de qué? Del pequeño, del mediano agricultor, en Estados Unidos, en Europa y donde se produce. Todas partes.